Nos vamos todos al living, ¿les parece? Vamos a repasar la viral del día de hoy. Tiene que ver con este perrito que conoció la nieve por primera vez y esta fue la reacción. Míralo. Bueno, ahí está, ¿eh? Ahí el perrito, muy contento, que conoce la vida. La nieve por primera vez. Mirá lo que es este cachorro. Un añito tiene nada más. Es la primera vez que nevaba justamente ahí en Inglaterra. Y está a full el perro, ¿eh? Desesperado por tocar la nieve, por andar, ir para acá, para allá. Una cosa increíble, muy lindo. Para todos aquellos mascoteros como yo, nos gusta, ¿no? Lu, a vos te gusta que sos asesivamente de los perros también. ¿No? Esa sería tu cata, mirá. Cata, cata, cata. Poniéndose loco. Mirá, ahí está. Ay, qué lindo, muy bien. Es un cocker, ¿no? Me parece que es un cocker medio negro. Ahí está, muy bien, muy bien. Muy bien, señores y señores. Nos quedan cinco minutitos para las diez de la mañana. Hacemos rápidamente uno de los otros virales, en realidad, que se convirtieron en el día de ayer. Susana Jiménez, la número uno, obviamente, de la televisión argentina. Que ayer se mandó un moco en Twitter. ¿Por qué? Porque vieron que ella, en realidad, no maneja muy bien las redes sociales. La verdad que por momentos como que mete la pata. Y ayer publicó esto que dice ahí. No, es lo único que publicó. No. O sea, no sé qué quería escribir, pero se le escapó el teclado y lo único que puso fue no. Entonces, obviamente, después surgieron todos los memes. Los más graciosos son, digamos, aquellos que, no sé, te hacen una pregunta. Lourdes, ¿hoy vas a comer pollo? Y la respuesta de Susana es... No. Pablo, ¿hoy te vas a ir a la peluquería? No. Muy bien. Ahí está. Paradise, ¿hoy vas a, no sé, viajar en tren? Ok. No, ok. No, ya se puede. Ahí está. ¿Te acuerdas de cargar la sube, por ejemplo? No, contesta Susana. Son algunas de las respuestas. ¿Para nadie que se lo maneje? No, 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 Susana está. Porque es raro eso, aunque lo maneje ella directamente. Sí, lo maneja. No, no, para ella no es raro. Ella maneja sus cuentas personales. Sus cuentas sociales es ella misma. Sí, 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 sí. No es como Maradona. Pero bueno, ahí tenemos, ¿eh? No, 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 no. Susana que tuiteó y encima no lo borró, ¿eh? Porque en realidad lo podría haber borrado después de toda la polémica que se generó, pero no lo borró. Así que queda... Dice ahí, Marcelito, ¿estás ahí? ¿Los dinosaurios viven? La pregunta a Phil. No, la pregunta Susana. Muy bueno, la verdad que muy original la gente. Che, Lourdes vuelve mañana, ¿eh? Vas a volver mañana, Lourdes. Bueno, mañana jueves, porque el viernes es feriado. Igual nos vas a estar acompañando en el armado del arbolito. Por supuesto, voy a armar el arbolito. Y mostramos rápidamente las tapas de la revista, si les parece. Y vamos a ir con la revista Genchi, que tenemos a Adolfo y Mía Cambiaso. Fue mi gran abierto. Ganamos los dos, ¿eh? Es lo que dice Adolfito Cambiaso. Y su hija, ¿no? Qué grande que está la nena, Mía. Chico, por eso preguntaba. Esta es Mía, sí. Mía, no, es de Cambiaso. Es de Cambiaso, no es nuestra. Es de Cambiaso y de María. Bueno, increíble la tapa, ¿eh? No sé si va a ser muy vendible. Pero la verdad que no sé si a Adolfito Cambiaso te vende mucho, ¿no? Pero bueno, en fin, en fin. A ver, ¿qué otra rápido? Tapas, tapas. Tapas, a ver, aquí. Toma Luma. Los dos acuarianos. Ahí está, ¿viste? Son acuarianos los dos, ¿eh? Mirá, dice que los dos son potenciales porque son acuarianos. Son lo más. Porque los acuarianos dicen que son lo más. Acá hay tres acuarianos. Pónete. Ahí estamos, estamos los tres ahí. Tres acuarianos. Maluma, Susana y Keralta. Y Tommy, ahí están los tres acuarianos. Y la última, ¿pronto, Leo? Pronto, con la boda de Flopi. Apurate, apurate. Pronto, dale, vamos. Ahí está, en la playa. Un gran despierto. La boda de Flopi, así que impresionante, ¿eh? Sí, una boda que en realidad pasó por frío, por arena. Ahí vemos la foto en pronto, sí, es tan divino con Photoshop, pero en realidad se murieron de frío. Había mucho viento, arena. Arena, sí, viento frío. Guau. Dos minutitos para las diez, vamos a ver qué contestaron con respecto a la consigna y al desafío del día de hoy. A ver si alguien adivinó cuál era la palabra oculta dentro de esta sopa de letras. A ver, mirá. Descansar, muy bien, Claude. No sé si fue la primera, pero por lo menos en el timeline está la primera. Descansar me encanta, ya llegan las vacaciones, qué bueno. Bueno, Dianita dice descansar, Laura dice descansar, Ana dice descansar, Graciela. Descansar, para mí se fueron copiando igual, después se fueron copiando, porque era muy complicado el día de hoy. ¿Vos, Pablo, irá otra, no? Tenía otra. ¿Cuál irá? Karenadas. Karenadas. Cualquier cosa. No sé, mira, Pablo, ¿qué significa Karenadas? Cualquier cosa. Karenadas, si tiene, y bueno, puede ser los barcos, Karenar un barco es sacarlo para repararlo. Ah, mirá, no te había el término. Ah, muy bien. Eso me encanta. Bueno, Pablo se la buscó más difícil, ¿no? Este programa es culto, este programa. Total, bueno, con él, con Pablo que está en la cabeza, es muy bien. Pablo, es el nombre de Juan. Es oculto. Bueno, descansar, mirá la palabra, ¿eh? Así que gracias a todos por participar, mañana jueves hacemos el sorteo en vivo. No fuimos, ¿eh? ¿Algo para decir corto o no? Nada, listo, silencio. Gracias, Leo, gracias, Pablo, gracias, Lourdes. Mañana vuelve esa, vuelven los tres, en realidad, ¿eh? Mañana vuelven los tres, ¿no? Corto, tengo dos palabras. ¿Qué? A ver, ya. Hasta mañana. Muy bien. Ya lo dijo todo, gracias por habernos acompañado, que tengan buen miércoles, nos recontramos mañana a partir de las ocho. Acuérdense, Lourdes vuelve dentro de una semana y media más, nada más, ¿eh? Eso a Lourdes. Así que háganos el aguante en estos dos días. Chau. Chau. Chau.